Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A mí me parece, señor Beraza, tú tienes tu opinión, que la sanción fue exageradamente correcta, porque los jugadores de fútbol son un ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y requerimos de valores, de buenos ejemplos, de deporte, de limpieza, y lo que hicieron tanto Velarde como Tejeda fue equivocado, y me parece que la sanción fue adecuada, una sanción notable, pero creo que hizo falta, porque ahí está lo del Maza, que no tuvo sanción, ¿tú qué piensas, señor Beraza? Yo creo que está bien la sanción, y regresaré al punto ahorita que tocabas lo del Maza Rodríguez, no se trata de ser puritano, no, se trata efectivamente de ejemplos, de ejemplos positivos, y creo yo que si hay alguien que le guste que su hijo vaya por la calle haciendo la seña del Maza Rodríguez, o haciendo las señas de los dos jugadores sancionados, bueno, pues no sé en qué país le gustaría vivir, a mí no me parece que sea correcto, y no es exagerar, simplemente creo que hay que poner los ejemplos, y ponernos acorde a lo que ocurre en ligas importantes del mundo, en otras ligas esto ocurre, hay sanción en los Estados Unidos, en las ligas importantes hay esa sanción, creo que los jugadores deben entender lo que mencionabas, su papel, que los están viendo muchas personas, y que no es correcto, simplemente no es correcto hacerlo, no es exagerar, no es hacer una tormenta en un vaso de agua, pero creo que los jugadores deben entender, les guste o no, el ejemplo que son. Una sanción ejemplar para evitar que esto se repilique, o sea, hay que acotar un asunto y lo hace bien, la Liga MX cuando hacen las cosas bien, enhorabuena por ello. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue a tu equipo favorito, entérate aquí de todos sus resultados y estadísticas, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!